Más noticias, maestros de diferentes asociaciones también se mostraron en contra de la propuesta del gobierno de crear un sistema mixto de pensiones. Reiteraron que no están de acuerdo con las ganancias que obtienen las AFP, pero tampoco creen que el Estado deba administrar parte de los ahorros y proponen una institución autónoma. Se trata de crear un ente autónomo de derecho público donde esté administrado, donde nos dé participación a los trabajadores en su administración. Se trata de crear una nueva institucionalidad. Exigieron a los diputados crear una verdadera discusión en la Asamblea Legislativa con la participación de todos los sectores.